Hola a todos amigos y amigas de Youtube ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Pues aquí les traigo un nuevo video para el canal Y si, ya sé que en el canal Yo sé que ya llevo más de 3 meses sin subir Pues un nuevo video al canal El último video que subí pues Fue sobre este llavero de Sonic Donde pues salió el Doctor Eggman Si lo quieren ver pues aquí abajo en la descripción Les dejo el video para que lo vean Y bueno pues Las razones por las que dejé de subirlo en el canal Pues son las mismas razones que ya Que ya he dado más en un video Pues es pues falta de ideas Y pues también por falta de Falta de motivación por subir Subir un video en el canal o también porque no sé Que subir Y bueno pues por eso Pero hoy no venimos a hablar de eso Y antes de seguir Continuando pues les quiero mostrar que aquí pues ya Decidí grabar aquí Se preguntaron por qué no grabar aquí pues Donde suelo grabar pues es porque Porque aquí tomas Pasa por el tocador donde está el espejo Todas mis cosas las quité y están aquí en la escama Pero hoy no las mostraré Porque eso no es lo importante Y pues aquí está el espejo tapado por él Por una coja de plaz por las que yo tengo Si se preguntarán por qué Es porque no quiero revelar mi cara Y no me pregunten Bueno bueno ya Como dije hoy no venimos a hablar de eso Por lo que vinieron seguro es Por lo que vinieron Por lo que vinieron es porque seguro porque ya lo habrán visto en el título O también en la miniatura O también en la miniatura del video Y pues en este video Sonic regresa nuevamente Regresa una vez más al canal Pero esta vez Algo que les quiero mostrar Y aquí está la bolsa Perdón si no se alcanza a ver toda Es que Estoy grabando con esto Y pues No tengo algo más con que poner el celular Pues para grabar Es una bolsa de Liverpool Pues Ya verán que tiene adentro Que les juro ya lo deben saber Porque ya vieron el título La miniatura del video Pero El caso es que Vamos a sacarlo y Así es chicos Aquí les traigo la figura de De Cream De Rabbit De Sonic De Headshot Y pues Como pueden ver Aquí ya Aquí la pueden ver Y esta es la marca Jack's Pacific No esta es la otra marca Llamada Just Toys Pues como eran Estas figuras armables de Sonic A veces esta es la marca Jack's Pacific Donde por fin Por fin la conseguí Recuerdo que Desde que la Desde que la vi Que salió en mayo Pues la estuve Busqué y busqué Y pues no la encontré Y pues por fin Hasta que en Liverpool Pues la encontré Por fin la encontré Y la encontré Pero cuando la primera vez La compré Digo la encontré Pues no la compré Pero no fue unos días después Que pues ayer Donde Ayer pues ya Ayer regresé a Liverpool Pues y todavía seguí Ahí Y pues la compré Y pues aquí ya está Y bueno Ahora sí Y esta es mi figura Mi primera figura De Sonic De Jack's Pacific Ojo no confundir Con Con las figuras Estas de Yo estoy Ya que obviamente El primer Mi primer figura oficial De Sonic Fue esta Pues las Las hablamos Y yo estoy Pero si hablamos De Jack's Pacific Prácticamente esta es la primera Pero bueno ya Ahora sí Antes vamos a ver La caja Pues aquí está La caja O pueden ver Pues aquí está Cream Y de accesorio Tiene pues un helado Que me hubiera gustado Más que hubiera sido Chisto Ya saben Chuchao Que siempre tiene Y aquí dice Sonic the Headshot De la marca Jack's Pacific Y aquí dice Cream Pues el nombre Del personaje Y también Aquí también dice Atención Pues O más bien Viene en inglés Y creo que en portugués La verdad No sé que llame Pero creo que si es portugués Y bueno Y aquí dice Aquí dice Accesorios incluidos Pues accesorios Sí Aquí lo dicen Pues en inglés También En otros idiomas Y en español Y saben los otros Que son los otros idiomas Pues comentenmelo En los comentarios Pero bueno ya Y pues Aquí Aquí está Pues el anillo Pues aquí en la caja Pues tiene todo Este anillo Gigante Y aquí dice Articulado Y aquí está Pues Sonic Se recomienda Para mayores de 3 años En adelante Y esto es todo De adelante La parte de arriba Pues no hay nada Solo aquí se ve Pues la cabeza de Cream La parte La parte izquierda Es lo mismo Que solo se ve Cream Pues de perfume En el lado derecho Y también en el lado Y del lado izquierdo Lo mismo Porque Cream Se ve así De perfume De perfume En el lado izquierdo Pero bueno ya De aquí Y en la parte de atrás Pues aquí Dice Sonic De hecho Cream Cream De aquí Dice con el lado Y aquí dice 12 puntos De articulación Pues como pueden ver Pues es una figura Articulada Porque estas figuras De Sonic Si son articuladas Pues estas no tanto Si bien Estas pueden articularse Como la cabeza Hasta incluso un poco Los brazos Pero estas son armables Pero estas Estas si son Estas si se mueven Por completo Pues puede mover La cabeza Los brazos Y las piernas Y aquí hay una descripción Que dice Cream es una amiga pura Educada y lar Con todos los que Con todos los que conoce Fue a atravesar obstáculos Utilizando sus grandes orejas Para volar Y derrotar a los enemigos Con la ayuda De su adorable pequeño A Su adorable compañero Chao Llamado Chis Pues es como una mini Descripción al personaje Para los juegos O los O los O los que tengan curiosidad Saber quién es este personaje O los Los que ya Los fans antiguos Pues ya lo conocen Ya la conocen Y aquí pues está La colección Pues de la De esta Wii Que no me acuerdo Como Cuál era Pero aquí Pues en esta colección Está Sonic Otra variante Más de Sonic Pero con patinet Aquí está ahorita Cream Aquí está Infinite Y aquí Aunque esto Aunque esto lo tapa Pero aquí está Metal Sonic Porque le pude la caja En imágenes Pues aquí está Metal Sonic Solo que tapa Por esta etiqueta Y aprovechando Aquí dice Esta es la etiqueta Dice figura Tercula con accesorio Aquí dicen Que no lo voy a leer Si quieren Si quieren leerlo Aquí se los dejo Aquí se los pausen El video se los dejo Listo Y pues aquí está Aquí dice Jack Specific Y más información Que no voy a leer Pero si les gusta leer Pues les dejo la imagen Por unos segundos Aunque la Aunque A ver Así está mejor Listo Ya saben Paus Tienen que pausar el video Para ver este momento Listo Y aquí dice No apto para menor De cero De menos de cero De menos de tres años O cero Y aquí dice Y aquí está lo mismo Que no es Pues no sé Como se dice Pero aquí dice Bueno ya Y aquí está pues El código De barras Y aquí está el precio Pues me costó 419 pesos Mexicanos Y aquí dice Incluye IVA Y listo Eso ya sería todo Por la caja Y ahora sí Sin más que decir Vamos a Vamos a sacarla De la caja Ahí vamos Espérenme Ay Esperen Espérenme Ya Ahora sí Aquí vamos A ver Trataré de no romper Tanto la caja Pues A ver Vamos a abrirla De acá Esta no tiene cinta Solo hay que hacer Esto de aquí Lo malo es que Obviamente Como eso Eso pasa siempre A ver A ver Ni modo Tendré que romper El anillo gigante Y no me queda de otra Pero que no se Con que no se arruine Con que no se haga feo El Sonic Pues el dibujo De Sonic En la caja Todo bien Y bueno Pues ahí Más o menos Quedó pues Ahí no rompí Tanta Sonic No quedó tan feo Pues Un poco la pierna Pero no se hizo Pero ya Vamos a terminar De sacarla Y pues Aquí está Listo Aquí está ya la caja Ahí miren Salió el nombre Salió el cartón Del nombrecito Ahí la parte de abajo Tampoco se los mostré Pero tampoco tenía Con crema Dentro Solo se había sus pies Se los muestro Rápido Esperen Debajo la caja Pero no tiene mayor misterio Es simplemente Clean Así Son simplemente Los zapatos Ahora sí Déjenme sacarlo de nuevo Y de nuevo Ahora sí Vamos a dejar un lado A la caja Y vamos a sacar Todo lo que Lo importante Vamos a sacarlo Primero voy a empezar Con este lado Listo Y ahora sí Aquí vamos a sacar Lo importante La figura Aquí vamos Solo que sí Va a estar un poco Complicado Espérenme Esto Que sí va a estar Complicado Sacarla A ver Espérenme Solo que Con cuidado Porque tampoco Quiero hacer No quiero que quede Fede A ver Déjenme ver Que tiene No tiene nada Pero Rayos Esto va a estar Complicado De sacarla A ver Déjenme Si no Tendré que hacer Un corte Para que no me vean Pues batallar Batallarlo Pero a ver Voy a sacarla Aquí del brazo Así Primero voy a Sacar primero Sus manos Ahí está Ahora Sus pies Esperen A ver Creo que A ver Voy a tratar De jalar Esperen Que sí Está Que sí Está complicado A ver Dios Esperen Por fin Ya salió Por fin Ya salió Pues aquí Está el plástico Donde venía Pero vamos A dejarlo Y listo Una vez Ya sacada La figura Ahora sí Vamos a verla Pues aquí Está la figura De Cream Y la verdad Ahorita que la veo Pues la verdad Sí está muy bonita Esta figura Miren Wow La verdad Por fin la tengo Aquí en mis manos Cuando yo la compré Ya tenía ganas De sacarla Pero no lo hice Pues porque Ya era tarde Y decidí Ya no Ya no quise Hacer el video Pero ahorita Sí se lo hago Pero aquí está La figura De Cream A ver Aquí están Sus detalles Pues aquí está Pues aquí está Su vestido Naranja Su 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 Lazo Pues azul Su cara Y esto Que no me acuerdo Se llama Pero aquí también Los guantes blancos Sus zapatos Pues naranjas Con amarillo Y sus calcetines También amarillos Y abajo pues las Las azuelas Pues grises Como casi todos Los personajes Son que tienen Aunque no lo va Pero aquí dice Sega Jack's Jack's China O sea hecho En China Esto es Las mayores Favors hecho En China Y pues abajo Tiene sus calzoncillos Pero no se los mostraré Pues aquí también Están Pues sus ojos Pues de color Marrón Su hocico Blanco Su naricita También aquí Pues las manchitas Que tiene pues en sus ojos En la cabeza Y en sus orejas Y así se ve Por detrás Y aquí está Su colita Ahí Este es como Una especie De código Pero con No sé qué Y pues también No puedo olvidar Pues sus orejas Que las utiliza Pues para volar A ver Perdón Es que lo li Es que luego Vuela nuevo Pero bueno ya Aquí está Cream Y lo que Y como pueden ver Estas son figuras Articuladas Pues esta Puede mover sus brazos También puede mover Sus muñecas O las manos O como quieran decirle También puede mover Sus piernas Pero solo que no puede Hacerlo mucho Pues por su vestido Pero si las puede Si las puede Pues hacer así Si se mueven Pero no puede Mucho por su vestido También se mueve Pues sus zapatos Y también Mueve su cabeza Pero no la puede Mover por completo Pues por sus orejas Y sus orejas Pues son flexibles Como pueden ver Sus orejas Son flexibles Pero no las Pero no las No las haré mucho Porque no las quiero romper Ay Bueno No por olvidar Que aquí atrás Pues tienen Sus dos pequitos Que son pues su cabello Y su cola También puede mover Su colita Y listo Es todo lo que hace Y vi que también Se pueden pues Desarmar También vi que son Que estas figuras Se desarman Pero no lo haré Pero no lo voy a hacer Pero vaya Aquí está la figura De Cream Y además Bueno También se puede Mantener de pie Esperen Solo hay que poner Ahí está Se mantienen bien de pie Solo hay que ponerlo En una pose Pues Hay que ponerlo En buena pose Para que se mantenga Bien de pie Y Y la verdad Me encantó esta figura Lo único que Pero si que tiene cierto Solo Lo único que no me gusta Es que pues Ver aquí en su frente A ver si lo pueden ver O pueden ver Un ojo Pues donde están Sus pestañas Este está más Marcado que el otro Ven Pero detallitos Tampoco es que afecte mucho Y también veo que En sus orejas Tiene como unas especies Como unas letras Que déjenme ver Una es R Y la otra Pues L Solo que no lo pudieron ver Pues porque Al ser pequeña Si no lo quiero acercar mucho Ahí también Lo único malo es que A ver Enfoca cámara A ver A ver si se nota Tal vez no se note Pero aquí le veo Pues un rayoncito Aquí en su cara Pero ya son detallitos No importa mucho Pero la verdad Está bien bonita Esta figura de Krim Me encantó mucho Desde mayo Que la estaba buscando A ver déjenme ver Cuántos meses pasaron A ver Esperen Que la he buscado Y no había empezado En Liverpool Pues en Galería Es Liverpool Pues que la que escala Pues viven que la que escala Pero es donde la encontré Pero bueno ya Y aquí está Pues el helado Que incluye De accesorio Pues no tiene mayor misterio Pues es un helado Solo es un helado Pero aún así Vamos a verlo Como pueden ver Aquí está el helado Tiene dos bolitas Y pues al parecer Este es de pistache El de arriba La primera bolita Es de pistache Y la otra es de vainilla Y también pues aquí Tenemos pues el cono De helado Pues aquí se ve Una parte del cono Y esto pues creo que Es más bien una envoltura Pues como Pues como Pues como la mayoría De las Y aquí se le ve A ver Perdón A ver en detalles Pues se le ve Pues las chispitas A ver Enfoca No quiere A ver No quiere Ya Ya enfoco Como pueden ver Aquí está el detalle De las chispitas Y Y se lo Y este Este lado le vino Pues porque Se lo podemos poner Aquí en la mano Y así ya Ya Krim puede Empezar pues A comer su helado Más o menos así Se cayó Pero bueno Ya Ya vieron Ustedes ya vieron Y pues Pero me hubiera gustado Que Que hubiera incluido Mejor a Cheese A Cheese Pues su pequeño Chau Pues su compañero Pero ya Bueno No importa Y bueno Y aquí está la figura Pero antes Pero les quiero Ahora si vamos a hacer Una comparación Con las figuras Con las tres figuras Que tengo Pero primero Antes Aquí tenemos A su mejor amiga Amy Que ya tiene A su Aquí está Su mejor amiga Y no mal pienso Solo Solo es una especie A ver Ahorita que lo veo Ahora si de afuera Esta Yo creí que las figuras De Jack Pues eran más pequeñas Que las que estas Que estas Pero no Ahorita que las veo Pues Si que están más Si que están grandecitas Pero Amy Este ando Un poco más alta Que Krim Ven Pero aquí Ya tenemos A las mejores amigas Aquí ya tenemos A las mejores amigas Y también A ver También aquí tenemos Pues a Sonic Sonic el erizo Aquí está Pues la comparación Del tamaño Krim Que obviamente Sonic está más alto Que ella Ya ven Y aquí tenemos Pues a uno de los Más pequeños Que tengo A Tails Que está Que está más o menos A casi la misma Estatura de Krim A ver Y aquí está El Tairim Bueno Bueno no Pero Ya bueno Aquí está La estatura Ya vieron Están Así Casi De la misma Estatura Y aquí está Uy Uy Perdón Es que Se les Perdón Es que Se les Desarmó La cabeza Pero ya Aquí está Shadow Con Krim Como pueden ver Igual Shadow Está más alto Que ella Y aquí está Ya vieron La comparación Del tamaño Y ahora Y ahora Vamos con el último Con el último Con el último Knuckles Que obviamente Estas Estas cajas Están más grandes Que estas Vaya Ya vieron El tamaño Bien Bueno Ya vieron El tamaño Ah pero antes Otra diferencia Es que Pues aquí Están las cajas Pues así De perfil Pues aquí La parte De atrás Ya ven Ya vieron La marca Esta es la Marca Youth Toys Y esta Obviamente Es la De Jack Pacific Pero bueno Ya Ya fue Ya fue Suficiente Caja Pero como pueden Pero Así que chicos En conclusión Me encantó Esta figura De Krim De rabia Si me preguntan Se las Se las recomiendo A los A los que son Más A los fans De Sonic O a los fans De este personaje Que la verdad La verdad Este Este de mis personajes Femeninos favoritos De Sonic Y bueno Ya aquí está Krim Y pues ya no tengo Nada más que decir Pero Pero Ahora que está La figura Krim Les quiero decir Que ahora Ahora aquí Si se preguntan Traeré otra figura De De Jack Pacific De Sonic Y pues Déjenme Déjenme ver La respuesta Es que Posiblemente No les prometo Nada pero Posiblemente Otra figura De Jack Pacific Que vio que salí Ahora es De Blaze De Cat Mi personaje Femenino Favorito De Sonic A ver Solo que Como es muy reciente Pues todavía No la he encontrado Pues en Liverpool Y creo que todavía No llega aquí A mi país México Pero bueno Cuando la vea Cuando la vea Pues cuando la vea Y la compre Pues se las traeré Aquí del canal Pero por lo mientras Aquí está Aquí ya tiene Pero por lo mientras Mientras no llega Pues no haré Otro video De Sonic Ya Otro video De otro Otro video De pues De Sonic De Sonic Pero bueno Aquí está Así que Ya saben Si quieren ver Pues otra figura De Jack Pacific De las figuras De Sonic De Jack De la marca Jack Pacific Pues Solo dejen Solo dejen Pues Encontrar una Que me Que me guste O O esperar Que salga La de Blaze En Liverpool Que no sé Cuándo será Pero creo Que será En diciembre O no sé Pero Ahí 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 Si la encuentro Ahí Luego se las traeré Y pues Creo que ya no tengo Nada más que decir Chicos Pero bueno Ya Esto ha sido Todo por el video Gracias por ver Si les gustó Pues dejen su like Suscríbanse Y compartan el video Con sus amigos Y pues Ya saben Bueno Y pues A ver Aquí está El abrazo De amigas Solo que Si está complicado Pues como esta No se mueve Pues ahí está Pero si Ahí está Abrazándose Ay Perdón Ya Pero bueno Ya Bueno Ahora si Aquí ya tengo Las mejores Amigas Como Sonic Que tiene Pues Que su mejor Amigo Pues Que tiene Su mejor Amigo Tails Y también Uno de sus Mejores Amigos Knuckles Aunque no son Mejores Amigos Pero hasta Shadow Pero bueno Ya Esperen Esperen Dejenme Dejenme Hacer algo Rápido Antes de Despedir Bueno Ya Y ahora Si Chicos Ya saben Que si les Gusto Pues dejen Su like Hay Antes Y también Una última Cosa Es que Es que También veo Que sus zapatos Tienen como Estas especies De hollitos Que no se Que sean Y si se Pregunta El color De su Cual Son Aunque no Lo quiero Decir Pero Solo son Grises Y ya No quiero Entrar Más En detalle Que en eso Pues no Soy Pervertido Pero bueno Ya Aquí está Klim Por fin La tengo Después de Después de Cinco meses Desde que salió En mayo A ver si Espero que Pronto Pues llegue Pues encuentre La figura De Pues de Blaise The Cat Pues En Liverpool Y que llegue Pues también Aquí en mi país Y cuando la encuentre Pues la subiré Aquí al canal Aunque Y otra Y último Que diré Si ya Ya sé Si como pueden ver Ya no sé qué decir Pues ya 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 en el video Ya enseñaré Toda la figura Del crimen Pues pero bueno Ya También 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 otra Otra figura Otro que Otro que Otro que Así pensó Comprar Es Así muy pronto También es Son unas figuritas De pack De Pues de Sonic Tails Knuckles Y Amy Pero Pero no son Los modernos Sino más bien El pack Que pronto Todo pensó Comprar Es Mira aquí Les pongo Una imagen De referencia Estos Así los De la era clásica Que también Incluye el Doctor Eggman Esto También Todo pensó Comprarlo Si Así que Hace un pack Que pues Este pack Que es de la misma Marca de Jack Pacific Así Solo que En Liverpool Lo vi Pues pero está Pero está Caro mil pesos No manches Pero bueno Ya Ya fue mucho Relleno Y ya fue Mucho relleno Pero también Cuando Cuando compré Ese pack Pues también Lo traeré Aquí También Lo traeré Aquí Al canal Pero por Aquí Aquí Al canal Solo que Baje Solo espero Solo espero Que baje De precio Y ahí lo Compraré Y pues se los Traeré Aquí Al canal Pero bueno Ya Ya fue Mucho Relleno Relleno Ya el video Se está Largando De lo Que De lo Que Pensaba Que ya Va a Llegar Pues ahorita Pues a Los A los A los 11 minutos Pero bueno Bueno más bien A los Ya a los 23 minutos Perdón Pero bueno Ya Ahora si Y ahora si Y bueno Ya ahora si chicos Eso ha sido Todo por el video Gracias por ver Si les gustó Pues dejen su like Y bueno Ahora si Yo me despido Nos vemos en el Próximo video Y Adiós